Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022, episodio número 298 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, pues hoy tengo un montón de cosas que contaros. Hoy retomamos episodios sobre cultura. Hoy voy a hablaros de una fiesta, una celebración muy, pero que muy bonita, que celebramos en el noroeste de España, que se llama Magosto, o como decimos aquí en Asturias, el Amagüesto. Bueno, espero que este episodio os guste, muy interesante, pero antes voy a contaros algunas cosillas, porque, bueno, pues voy a hacerlo un poco despacio para que nadie se me pierda. Tengo muchas cosas que contar hoy. Bueno, estamos a lunes 14 de noviembre, como decía. Hoy es el episodio número 298 y, como os decía la semana pasada, pues en el episodio número 300 voy a anunciar dos ganadores de dos clases de conversación de 30 minutos conmigo. Y es que entre todas las personas que hagan una pequeña donación, os dejo el enlace en las notas de este programa, todas las personas que hagan una pequeña donación, sea la que sea, entrarán a participar en este sorteo de dos clases. Pero es que además, con esa donación, tendréis acceso a todas las transcripciones de los episodios de aquí en el futuro, más algunas que voy poniendo poco a poco de los episodios anteriores, son muchos, ya más de 300 o casi 300. Entonces voy a ir subiendo las transcripciones y con una donación, con solo una, podéis acceder a todas esas transcripciones. Os llegarán directamente a vuestro correo electrónico las transcripciones de los episodios. Pero lo más importante, lo que más me parece interesante es que a día de hoy, tan solo cinco personas han apoyado este podcast, digo tan solo, porque estáis a tiempo de hacerlo para entrar en este sorteo, en este sorteo de dos clases. Y bueno, creo que es bastante interesante. Hay bastantes posibilidades de ganar teniendo en cuenta que solo hay cinco personas que van a participar. Así que bueno, os animo a que hagáis una donación ahora mismo, después de escuchar este podcast, y que participéis y nos veamos en la clase si os toca el premio, si ganáis el premio. Dicho esto, ¿qué más cosas? Bueno, en el episodio de hoy, como os decía, os voy a hablar de una fiesta tradicional que celebramos en las regiones del noroeste de España. De esta celebración he hablado en la edición número 28 de la newsletter de The Spanish Newsletter, www.thespanishnewsletter.com. Ya sabéis que allí, todos los días, de lunes a domingo, todos los días, 365 días del año, envío una newsletter por la mañana en la que hablo de cosas, pues, de cultura, de expresiones, de, bueno, un montón de cosas que sirven para practicar un poquito el español, cinco minutos, diez minutos cada día. Así que os animo también que entréis ahí en la página web y que os suscribáis a esta newsletter, porque allí, pues, os digo, recibiréis todos los días alguna perla para practicar vuestro español. Así que, cinco minutos escuchando este podcast y cinco minutos leyendo la newsletter. La verdad es que es una buena combinación. Dicho esto, no sé si se me olvida alguna cosa más, si se me ocurre algo más, os lo digo a lo largo del episodio, pero os recuerdo también eso, que con una donación participáis en el sorteo y además tenéis acceso a la transcripción de este episodio y de todos los que vienen en el futuro. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de esta fiesta que, bueno, pues, ya ha llegado el frío a Asturias o a España. En algunas regiones están peor que aquí, por ejemplo, en la zona del este, en la comunidad valenciana, pues, están teniendo muchas inundaciones por lluvias, pero aquí, concretamente en el norte, estamos teniendo unos días de sol maravillosos con mucho frío, así me gusta. Y, bueno, pues, en este episodio de hoy, que, como os decía, pues, ya he compartido en la newsletter desde SpanishNewsletter.com, pues, vamos a hablar de lo que se llama el Magosto. Magosto, también conocido como Magosta, o en mi región, en Asturias, utilizamos Magostu, Maguestu, o la que más me gusta a mí, que es Amaguestu. Bueno, el Magosto o la Maguestu, a partir de ahora diría Maguestu, es una fiesta tradicional muy bonita que se celebra, sobre todo, en regiones como Galicia, como Cantabria, como mi región, Asturias, en León también, en Zamora, en Salamanca o, por ejemplo, también en Cáceres. Además, y esto no lo sabía, pues, también se celebra en Canarias, que se llama Los Finaos. Bien, bueno, es una celebración relacionada con la recolección de la cosecha de castañas. Tiene como elementos principales las castañas y el fuego, son los elementos en torno a los que gira esta fiesta, esta celebración, y, bueno, pues, antes de contaros un poquito más sobre esta fiesta, ¿cuál es el origen de esta fiesta? Bueno, pues, como muchas otras tradiciones que tenemos aquí en la zona norte de España, el origen proviene de los celtas. Los celtas, pues, tienen, bueno, han dejado en el norte de la península ibérica, han dejado un montón de tradiciones y de fiestas no religiosas, paganas, que, pues, a día de hoy todavía siguen vigentes, como os comentaba el otro día, también sobre el tema de Halloween. Bueno, pues, eso también, aparentemente, proviene de los celtas. Dicho esto, esta celebración tiene mucho que ver con el Día de los Difuntos, y es que recordemos que el día 1 de noviembre fue el Día de todos los santos, pues, de alguna manera, esta celebración, que no tiene una fecha establecida, es decir, se celebra entre finales de octubre y principios de noviembre, o durante el mes de noviembre, pues, marca la entrada de lleno ya en el otoño, que, como os decía al principio de este episodio, pues, ya llegó el frío y estamos ya en este, a las puertas del invierno, estamos ya a punto de entrar en el invierno. Tradicionalmente, esta fiesta, pues, se realizaba con la recogida de este fruto, de la castaña, y servía también, pues, como agradecimiento por la cosecha recibida. Bueno, pues, estas tradiciones que antiguamente se hacían mucho como agradecimiento, ¿no? La verdad es que antiguamente creo que eran bastante más agradecidos de lo que lo somos ahora. ¿Y cómo se celebra, o cómo es el amagüesto en Asturias? Bueno, aquí el amagüesto, al igual que en otras regiones, es la excusa perfecta para reunirse a comer castañas asadas y, en nuestro caso, beber sidra dulce. Porque, bueno, ya sabéis que, o si no lo sabéis, os lo cuento, en Asturias la bebida por excelencia es la sidra, y en esta época del año es cuando, pues, se ha hecho ya el prensado de la sidra, es decir, se ha pisado la manzana para extraer el primer mosto, que es la sidra dulce. Cuando todavía no ha fermentado, pues, en los yagares o los lagares, que es donde se hace la sidra, pues, se saca este primer mosto, que luego se mete o se introduce en las barricas para que fermente y, posteriormente, embotellar ese líquido, que es la sidra, en botellas. Bueno, esto, si queréis, hablaremos en algún episodio más adelante de todo esto, porque es súper interesante el tema de la sidra aquí en Asturias. Y, bueno, pues, dicho esto, en Asturias, durante estas semanas, las calles se llenan de puestos de castañas o castañeros o castañeras, que son las que sirven estas castañas asadas, normalmente, pues, una docena de castañas en un cubrucho de papel que, bueno, antiguamente, recuerdo cuando era más pequeño, que solía ser papel de periódico. Hoy en día, ya sabéis, cosas de estas del marketing, pues, cada establecimiento, cada castañero tiene un papel con su teléfono, su forma de contacto. Bueno, está muy bien. En algunas regiones, en vez de sidra, sidra dulce, utilizan vino y también chorizo. Aquí, concretamente, nos decantamos por las castañas y la sidra dulce, como os decía. Bueno, es muy común que haya una fiesta del famoso magüestu en cada pueblo, en cada ciudad, y, como os decía, cada uno elige la fecha que mejor le viene, mejor le convenga, porque no existe una fecha fija. Además, también es muy interesante que también existen los magüestus privados, que se celebran con amigos o con familiares. Pues, bueno, si tienes la posibilidad, porque tienes un lugar privado, por ejemplo, una casa con un terreno o una finca, pues, es una buena ocasión para celebrar esta fiesta del magüestu. En Oviedo, mi ciudad, la castañera o el puesto de castañas asadas más famoso está en el Paseo de los Álamos, en el Parque de San Francisco. Bueno, digo, por si alguna vez venís aquí, pues, que ese sitio suele ser el que, donde todo el mundo va a comprar las castañas. Entonces, recuerdo cuando estaba en Orense, cuando estaba viviendo en Orense, cuando trabajaba en el banco, que había una calle, la calle principal, en la que había un montón de puestos de castañas, eso sí que era exagerado, y que todos los días, pues, cuando salía del trabajo, de la oficina, que ya era de noche, porque, bueno, en la tarde ya atardece, o anochece, perdón, más pronto, pues, siempre me llevan unas castañas para casa. Bueno, ¿cómo se celebra el magüesto en Asturias? Además de todo esto que os decía, antes de comenzar esta fiesta, hay que ir a recoger las castañas, hay que, como decimos aquí en Asturias, pañar las castañas, o ir a la gueta, que, bueno, pues, esto lo tenéis todo en la transcripción del episodio, y también hay que coger las manzanas, claro, para hacer el pisado que, como os decía, nos dé ese mosto, esa sidra dulce que luego podemos, con la que acompañamos las castañas. Estas celebraciones, además, tienen una cosa curiosa, porque, bueno, aparte de que te juntas con amigos, con familiares, pues, para hablar, para recordar anécdotas, para también, en ocasiones, honrar a algún miembro de la familia que ya no está, que se ha muerto, porque, como os decía, pues, es una fiesta ligada también al tema de los difuntos, pues, hay una tradición aquí en Asturias que las castañas que sobran, pues, se suelen tirar al suelo diciendo, bueno, lo voy a decir en español, porque nosotros lo decimos en bable o en asturiano, que esto es para que coman los difuntos, ¿no? Es como tirar las castañas al suelo para que, bueno, para dársela a los difuntos, ¿no? Bueno, además, aquí también una de las cuestiones o de las cosas que también suele haber cuando se celebran los amagüestus en las ciudades, en los pueblos, pues, suele ser que, bueno, hay mucha música, sobre todo música de gaita, de tambor, de pandero, que son las, los, lo que utilizamos, o lo que normalmente los instrumentos que se utilizan más aquí en Asturias, o típicos de aquí de Asturias, tradicionales. Además, también hay muchos cantares populares, hay bailes de danza prima, juegos infantiles. La verdad es que es un ambiente festivo que es muy bonito y, además, pues, en estas fechas del año ya que anochece, vuelvo a decir atardece, que anochece pronto, pues, son muy bonitas por, bueno, por las luces, por la noche, no sé, es muy interesante. Además, siendo pronto, pues, también es interesante para que los niños participen en esta fiesta. Y, bueno, las castañas se asan normalmente en una cosa que se llama, bueno, que es un tambor, que es como una especie de cilindro que tiene unos, unas, unos soportes en los laterales y se va girando de manera que se van tostando, que se van asando las castañas en las brasas de una hoguera. Es muy interesante este sistema. Y, bueno, como os decía, se sirven en cucuruchos de papel o papel de periódico, lo que sea. Además, también, otra de las cosas bonitas de esta celebración es que la sidra dulce, en algunos casos, se hace directamente en la fiesta, se hace la pisada de la manzana, porque, bueno, es una actividad que a los niños, pues, siempre les gusta hacer, porque es interesante. Y, bueno, pues, en este caso, a veces se hace de esta manera. Otras veces se trae directamente de los lagares y, bueno, pues, eso. Como os digo, el amagüesto es una fiesta súper bonita, de mis favoritas, pese a que, bueno, pues, las castañas tampoco me dan más. No es uno de mis frutos o de mis alimentos favoritos, pero la verdad es que, bueno, pues, es una fiesta súper chula, súper interesante que tenemos aquí, en esta parte de España y que, bueno, pues, no sé si vosotros celebráis algo parecido en vuestra región, en vuestra ciudad, en vuestro país o si tenéis alguna fiesta característica en esta fecha del año que, bueno, pues, para mí, con mi opinión, es una de las más bonitas, de las estaciones del año más bonitas por toda la cantidad de cosas que se pueden hacer. Así que, bueno, espero que os haya gustado este episodio. Recuerdo que tenéis la transcripción en el enlace, en las notas del programa. Si hacéis una pequeña donación tenéis acceso a todas las transcripciones y, además, también participaréis en el sorteo en el que, en el episodio número 300, es decir, en dos episodios, anunciaré las dos personas que ganarán dos packs de dos clases de 30 minutos, clases privadas, de conversación conmigo, que, bueno, estoy seguro que os van a encantar. Así que, dicho esto, nos vemos en el episodio de mañana martes. Que tengáis un buen lunes, que tengáis un buen inicio de semana y vamos a empezar la semana con energía. ¡Adiós!